¡Ey! Pero que pasa chavales todo bien, todo correcto y yo que me alegro llevo... llevo un par de meses un puto par de meses intentando hacer una broma telefónica y os juro que es que no hay manera me cuelgan el teléfono, me reconocen no me dan ningún tipo de bola me responden si, no, si, no, no claro eso no es gracioso algún día era un recopilatorio de bromas que han salido mal porque debo tener ahí madre mía lo que debo tener ahí pero antes hay una que ha salido bien vamos, o al menos eso creo creo que ha quedado bastante divertida y el personaje es de esos que molan, molan en las bromas telefónicas. Un suscriptor me ha enviado este mensaje Hola Auron, tengo una idea buenísima para una broma telefónica de las tuyas, en mi edificio hay un vecino que arma mucho jaleo siempre está con la música a tope, da muchos golpes muy raros y tiene problemas con casi todos los vecinos he intentado a veces ir a llamarle la atención pero no abre la puerta es un cani con muy mala pinta siempre está con el flamenco y con camarón de la isla, un cantante de flamenco a mucho volumen podrías llamarlo y decirle que eres un vecino y que estás cansado o algo así, no sé, una de las tuyas jaja, esto es en el barrio de San Diego en Madrid él se llama Edu y su número es el envíame un saludo si lo haces, soy Jorge pues nada, Jorge, de verdad que te lo agradezco porque gracias a esto he podido hacer una broma en condiciones así que oye, un saludo para ti y nada, vamos a ver que ha pasado con Edu si hola, que tal hablo con Edu si, soy yo mira, soy un vecino de tu edificio si es que he intentado ir a tu casa varias veces para hablar contigo pero no bueno, o no más abierto o no te he encontrado en casa pues ya te digo que estoy trabajando a veces pero vamos, suelo estar en casa por la tarde vale, bueno, te lo digo por aquí vale, ya que te tengo aquí el teléfono si, dime mira, es que a ver, estoy un poco enfadado un poco molesto por los ruidos la música que pones muy alta y claro, empieza a ser esto un poco complicado y ya no sé cómo cómo decírtelo se han dado el número equivocado porque aquí ruido es lo justo a ver, a ver tu pones camarón de la isla a tope si si ah, entonces eres tú bueno, a ver, el otro día celebremos un cumpleaños tres chavales aquí de una cierta edad como comprender nomás está tomando café con pastas yo entiendo que en un cumpleaños lo queráis pasar bien y por eso pongáis la música más alta hagáis más ruido pero es que no es sólo el cumpleaños sino a diario los golpes, los gritos una una la música a tope a las 11 de la noche esto no puede ser me extraña a mí que tan tarde pongamos la música la verdad sí reconoce que alguna vez pasadas las 10 la has puesto me extraña me extraña mucho edu, por favor ni edu ni hostia aquí nos comportamos bastante bien y no si es un cumpleaños alguna fiesta algún momento puntual sí, pero vamos no estamos con la música mira, te pido por favor que dejes de reírte de mí todos sabemos que tú eres un vecino que pone la música a tope y no paras de molestar bueno, a ver eh, somos tres chavales jóvenes y como comprenderás pero siempre dentro del horario permitido eso no es cierto eso no es cierto mi perro tiene pesadillas bueno, pues trátelo para acá y a ver qué pasa porque como que a ver mira, escúchame no me vaciles te lo pido por favor eh no, vacilarte no es que a ciertas horas que yo sepa puedo poner música no hay ningún tipo muchas horas pero a las 11 de la noche a las 11 de la noche no puedes poner ahí el flamenco a tope hombre acelga me parece a mí que a las 11 ¿como? me parece a mí que te estás pasando un poco y mira mira, escúchame escúchame yo sé perfectamente quién eres te tengo localizado ¿vale? pues ya cuando me entere yo quién eres tú vamos a hablarlo cuando me entere yo de que eres tú entonces vamos a hablarlo bien pero si más de una vez te he ido a timbrar y no me abres la puerta estás ahí escondido aquí no ha picado nadie aquí no ha picado nadie escúchame yo estoy muy ¿qué te digo? no, mira no te conviene meterte conmigo yo estoy muy loco eh tú serás el típico tiki-niki no, 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 no yo estoy no, no yo estoy muy loco eh estoy muy loco yo me he pasado el GTA sin el truco de las armas eh escúchame escúchame esta tarde voy a ir a buscarte y no te voy a timbrar no voy a tocar el ding dong no, no, no te voy a tirar la puerta abajo como si fuera un SWAT como si fuera un SWAT espérate que no te tire una granada de humo que tengo yo aquí una que compre por ebay te la voy a tirar en toda la cara bueno que eres agresivo pues bueno pues no, 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 no yo no soy agresivo perdona que te diga ya me estas calentando y yo no soy agresivo a mi me gustan los delfines si pues me parece a mi que te estas pasando un poco por teléfono todos somos muy de esto pero no, no escúchame escúchame es que me enciendes vale legumbre me enciendes como que legumbre a mi no me falte el respeto porque al final ya te digo que como veis con quien eres tu no vamos a hablar entonces yo que voy a hacer ruido en tu cara vamos a ver la ballera que te va a estar pitando el oído pero pero un mes payaso escúchame no, no tengo nada en contra del flamenco ni de ninguna música pero a mi si la pones alta entiende que me molesta cara de garbanzo ehhh me parece a mi que te estas pasando un poquito y te digo mañana pasado que he celebrado tu cumpleaños y a las 7 o 8 de la tarde puedo poner la música con el de los cojones fue un cumpleaños quieres que te de un buen regalo pásate por casa y te invito a un café ehhh tú gilipollas al final te estas pasando un poco y al final te digo como un mentirillera pero si te invito a un café no he dicho nada malo bueno ya me esta faltando el respeto porque aquí en mi piso se que te gustan las tortas que se pone música no, no me gustan las tortas bueno pues vale, vale, vale yo lo digo porque te podría invitar un buen café con tortas que las hago muy buenas ya no esta faltando el respeto al final payaso al final la vamos a tener es gilipollas mira te pido lo ves eres muy agresivo luego no, 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 no voy a ir esta tarde y te voy a tirar la puerta abajo te voy a robar el timbre el timbre me lo voy a llevar y espérate que no me lleve también el felpudo si, pues mira el disco del camarón te lo voy a pegar en la cara con el disco del camarón mira no te pongas chulo encima eh no te pongas chulo encima eh no, chulo encima no aquí en este edificio lo estamos pasando muy mal por tu culpa me extraña a mi porque para una vez que pongo música que pasa que soy el de la música ahora ya te digo que algunos cumpleaños hemos celebrado y si pero vamos un día puntual pero cuantos amigos tienes que pasa es el cumpleaños de uno cada día o que? bueno, a ver si cuando es el cumpleaños de uno es otro que quieres somos gente joven y si pero si sois tres la probabilidad de cumpleaños son tres cumpleaños al año y aquí hay muchos ves lo que hay vivimos jóvenes en el piso y yo también he sido joven yo cuando era joven jugaba a los tazos no estaba ahí molestando pues ya te digo que pasa que te equivocas y cuando escuches ruido pícame a la puerta y que lo he intentado pero no me abres te escondes como una ratilla mira, no se si es el presidente o que lo que tienes que hacer es preocuparte de que vaya el ascensor que tenemos que subir todas las botellas al piso y mira, sabes lo que voy a hacer voy a arreglar el ascensor y le voy a poner llave y a ti no te la voy a dar si llave, bueno tu mismo yo tengo el mismo derecho de todos los vecinos así que pero tu por listo no vas a utilizar mi ascensor vas a subir caminando ya lo veremos caminando pasa que te estas pasando un poco es normal y te digo preocupate de esas cosas y si te molesta el ruido ya te digo a ciertas horas ya mirare yo de que no sean las 11 de la noche pero no vas a tener que tragar el disco de camarón entero escúchame a mi me estas cabreando y es que ya mira paso de discutir te voy a echar del edificio si, bueno cuando quieras payaso ya me estas calentando a que hora llegas, tu ahora mismo estas en casa? si, no, a partir de las dos me puedes picar cuando quieras a partir de las dos, pues mira voy a ir ahora mismo mientras tu estas trabajando y te voy a cambiar la cerradura tu mismo, como vaya para ir a la puerta que has tocado algo tengo una llave maestra, tengo una llave maestra bueno pobre de ti que toques la puerta y tambien tengo unos puños maestros si, pues como le metas una hostia en la cara ya veras tu gilipolla ya me estas calentando demasiado y ya te digo que mi teléfono te lo borras y lo que tengas que decir me viste la cara y lo vamos a hablar bien cuando escuches la música me picas y la hablamos en el momento en el momento, no, yo en el momento estoy muy caliente yo si subo no es para hablar mira es que yo tengo, mira, te voy a explicar una cosa Edu yo tengo dos bocas, vale yo hablo por dos sitios, por la boca y por los puños vale entonces cuando utilizo la boca y no me sirve para nada dejo de hablar por la boca entonces ya mis puños entran en la conversación y es pimpa 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 bueno pues ya te digo que me estas amenazando ¿no? por lo que veo yo no porque veo que te estas poniendo chulito yo aqui no veo ninguna amenaza solamente te digo que como escucha la música alta voy a ir y te parto los altavoces bueno, tu mismo aqui te estas esperando aqui gilipollas porque ya me estas calentando y ya te digo que al final como me enteres quien eres tu al final ya te digo, el telefono te lo voy a meter por el culo yo estoy muy loco el telefono te lo borras yo estoy muy loco y a veces por la noche voy muy drogado yo te lo aviso yo para ver el telenoticias yo me drogo pasas algo pasa cualquier cosilla por ahí porque de vez en cuando sabes encima le das a la droga ¿verdad? lo justo lo justo mira escúchame edu ya para ir acabando que como se como te llamas porque eres mi vecino ¿como? yo se perfectamente quien tu eres ¿me oyes? no bueno es que lo vas a averiguar esta tarde porque voy a subir y te voy a borrar la sonrisa esa que tienes en la cara ¿eh? te voy a meter así no vas a ver ni los movimientos no los vas a ver al igual te meto el el ct del camarón en la boca a ti como los indios esos a ver que pasa si quieres a lo mejor te pongo otro tipo de música si es que no te gusta flamenco porque aquí en esta casa se escucha flamenco y que yo sepa tu eres muy listo tu eres muy listo ¿verdad? tu eres muy listo ¿verdad? con la cara de empanadilla esa que me llevas empanadilla de atún ya me esta faltando el respeto pero para disultarme ya te digo al final como me entere quien eres tu te iba a romper la cara tu sabes quien es el caranchoa si el caranchoa si pues eso te voy a hacer yo a ti eso te voy a hacer yo a ti te voy a meter así PAM un golpe seco pues a ver si no te meto yo otra hostia si sabes y te dejo la caga colorada porque ya me estas calentando ya te digo que cuando me entere quien eres tu yo te digo pobre de ti que me encuentre yo a la puerta que sea la ultima vez que pones la música alta porque entonces creo que voy a pasar al plan B te voy a invitar a comer si pues bueno encantado te parece bien que te invita a comer me picas y te invito un cubote y lo yo te puedo invitar a una ensalada de puñetazos si quieres que me vas a pegar cuando quieras cuando quieras y te digo mira a partir de la toda estoy en casa y me picas y me das la ensalada que me gusta payaso ensalada de puñetazos con salsa Cesar que te parece bueno me sale muy buena eh me sale muy buena a ver caranchoa te lo voy a hacer yo a ti pero en cada cara ay la madre que me pario tu lo que eres es un pisa hormigas tio un pisa hormigas aquí no se hace ruido en este piso y punto vale esta grande el numero equivocado lo que sea pero ya te digo que eres tu lenteja que eres tu como que lenteja ya me estas hinchando los cojones y al final ya veras tu la lenteja madre mia el pisa hormigas tio ni pisa hormigas ni polla vete a tomar por culo lo que tengas que decir me hice a la cara vale a la mierda eso quiero intentar y me cuelga tio y me cuelga lo de lenteja le ha dolido mucho eh jajajaja hostia puta ya era hora tio de que alguien se cabreara ya era hora hola si diga edu hostia que pasa tio otra vez tu que pasa estas nervioso o que no ya me estas calentando que quieres que es una broma tio es broma esto es una broma que broma tio que cabrón iba a bajar al vecino y ya te digo mas o menos me pensaba que era un vecino y ya iba a engancharlo sabes ibas a ir a pegarle un vecino si porque mas o menos se mas o menos un vecino que no de esto digo mira pensaba que al vecino le iba a enganchar bueno realmente me ha escrito alguien que se supone que es tu vecino y se supone que armas mucho follon y tal y me han pedido que te haga una broma no pongas la musica tan alta tio bueno de vez en cuando te digo es un cumpleaños de canal x de esto tampoco pero si bueno oye no te importa que lo suba a internet no esto porque para donde es? para youtube tengo un canal en youtube ah bueno si eh ahora no me importa auronplay te suena de algo? hostia si mi sobrino esta todo el dia con el auronplay eres tu? hostia tio un saludo tio mira normalmente no digo el nombre pero he dicho venga va que me has caido bien coño pues si ya te digo que la puedes subir sin problemas eh vale vale hola ya tiene tu sobrino un video pa ver vea que vaya bien hasta luego que grande no? hostia este me ha caido bien no? es agresivo pero luego se le ve un buen pavo no? hostia puta ayy pues nada oye espero que os haya gustado y si queréis alguna mas pues ya sabéis dale amor al video baby ah por cierto antes de irme quería deciros que he subido mas videos a squad y uno de ellos para mi es una de mis mejores troleadas por no decir la mejor cojo a kion que es un amigo mio y lo meto en una casa abandonada y le hago pasar mucho miedo pero he contratado actores y todo osea le hago pasar tanto miedo que solo os diré que se acaba tirando por una ventana no en serio en serio si queréis verlo os lo dejo aquí abajo porque de verdad es la polla ese video ahora si que si hasta luego yo que me alegro yo que me alegro yo que me alegro